Yo estoy con menos 2 grados, todo bajo cero, me estoy muriendo de frío en la ruta que va de San Luis a Merlo, que es donde voy a ir a pasar yo y a ver el eclipse, si todo va bien, arriba de un cloro no estático. No, no, no. Le va a ir a la imagen de la ruta porque acabamos de aterrizar hace un ratito, hace un ratito, aterrizamos y ahora estamos yendo de camino hacia Merlo-San Luis. Con una particularidad, Merlo es una de las localidades más turísticas de San Luis, sin embargo es en el verano eso. Exacto, aunque ahora en el invierno la capacidad hotelera está prácticamente desbordada, es lo que nos vamos a encontrar ahora en un par de horitas cuando lleguemos ahí, por turistas de todo el planeta que están viniendo a ver el eclipse. ¿Por qué? Porque Merlo va a ser uno de los lugares privilegiados desde donde se va a poder ver bien completo este eclipse absoluto de sol. Así que si todo va bien, mañana, yo creo que ya para esta hora no, pero mañana dentro de 26 horas, si ustedes quieren, 27 horas más o menos, voy a estar en Merlo y voy a estar subiéndome a un globo para ver el eclipse desde arriba. A tremendo. Están ahí arriba directo. ¿Por qué? Porque Merlo está dentro de la franja en la que el eclipse va a recorrer a todo el país. Ahora, yo les decía que me estoy muriendo de frío y quiero saber cuánto se acaba. Maestro, tiene el... ¡Qué grande! ¡Me encontré en la ruta! ¿No te das cuenta vos? En la ruta. Estamos pasando a lo mejor posible. Pero, para, 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 para una cosa. ¿Vos te equivocaste de modo? ¿Vos te ibas con Butilovsky, me parece? ¡Epa! ¡Epa! La ropa que tenés puesta. ¿Qué viniste? ¿A dónde viniste? Me están cargando por la ropa, tengo puesta toda la ropa, toda la ropa que tengo. ¿Qué trajiste? Toda. No, no esperaba este frío, Matías. No, no, es tremendo. Esta zona es... De hecho, San Luis muchas mañanas suele ser el lugar más frío de la Argentina. Sí, lo fue la semana pasada. Acá se alcanzaron 8 grados bajo cero de temperatura. Sí. Sí, y hoy amaneció extremadamente frío. Pero bueno, por suerte tenemos al solcito. Y acá es posta lo que sucedió, ¿eh? Nos encontramos en la ruta. O estamos los dos yendo para allá y paramos y justo hoy estamos acá y nos encontramos literalmente y ahora ya vamos camino a Merlo. ¿A qué punto vas a ir por Matías? Yo les contaba recién que yo estoy yendo a Merlo porque voy a hacer la travesía en globos y todo va bien para poder hacerlo mañana. ¿Vos vas a estar en Merlo o no? Va a estar un poquito más arriba. Cuando lleguemos a Merlo vamos a subir al filo. El filo es sobre el que conoce Merlo. Merlo tiene la pared de la sierra como chingones que dividen San Luis con Córdoba. El filo es arriba. Es a unos 2.200 metros aproximadamente. Le llaman el balcón de la vista que tienen porque mira literalmente al oeste. Entonces como el atardecer se da hacia el oeste es el mejor lugar o uno de los mejores lugares justamente para ver el eclipse mañana. Así que ahora cuando lleguemos a Merlo vamos a subir todavía más abrigados porque hay mucho viento norte. Pero acá el viento norte en esta época del año es muy frío y le vamos a mostrar ese lugar increíble que mañana yo ya de reojo lo pido al sol y digo no queda nada. Desde hace un año que estamos con esta previa y ya estamos a nada de este gran evento. Escúchame, ¿cuándo va a volver a haber uno de estos? Mirá, en este lugar a donde estamos parados nosotros acá en la provincia de San Luis van a pasar más de 100 años. Bueno. Eso es la particularidad que tienen porque como las franjas son angostas, unos 100 kilómetros aproximadamente, que se vuelvan a dar en un mismo lugar un evento así tarda muchísimo. O sea, toda la gente que vive por acá en Merlo o en toda la ruta del eclipse que hicimos durante la semana pasada con José en el fenomóvil, eso en ese mismo lugar no lo van a volver a ver en la vida. Van a tener que trasladarse a otro lugar para verlo porque por ejemplo el año que viene hay otro eclipse solar total pero es en la Patagonia. ¿Saben qué? Estábamos charlando con Matías antes de la Alegre con ustedes. Matías vino con todo un equipo de gente con los telescopios, con todo lo van a filmar. Todo lo que ustedes van a poder ver en todo Noticias mañana va a ser gracias a todo, en parte al equipo que está acá con Matías. Y decíamos, se va a ver de todo el país, sin embargo de este lugar del país donde estamos nosotros la particularidad es que vamos a ver al globo solar entero. Ese es el punto. La noche, digamos, antes de la noche, la noche. O sea, 25 minutos antes que el sol se vaya, se va a hacer completamente de noche durante 2 minutos, 2 minutos 10 aproximadamente. Después va a volver a salir el sol y después se va a poner. Gracias. Gracias.